Yo me olvido de las preguntas, lo malo, yo me olvido de las cosas, cuando veo todo esto dice, ya estamos en el restaurante, puta hija me olvidé, puta rata, yo me olvido del toque de las cosas. No importa, hemos quedado para otra oportunidad, pero ya invitas tú. Hola, ¿qué tal, chévere? Sí, bien, bien, bien. ¿Qué fue, Aldo y Sandro? Aldo y Sandro, sí. Y Vika que se coló, cuando lo habíamos invitado. No, como que Vika también fue invitado, ¿qué pasa? Yo fui a representar a ti, tomar cerveza, porque uno tomó limonada, otro hica cola y otro chicha morada. Y yo, y yo cerveza. No, no, no puedo, no puedo estar con estos muchachos. Bueno, así Vika no va a ir a otro almuerzo. No, no voy, no voy. Otra cosa, ¿viste que hora desperté hoy día, Aldo, que fui a entrenar hoy? ¿Tú vas a ir a entrenar? Sí, empecé a entrenar. Ah, no, no voy. Cuatro y media de la mañana me desperté, salí cuatro y cuarenta y cinco de mi casa. O sea, ¿quién como tú que tienes esa fuerza de voluntad, compadre, ah? Yo todos los días, es más, ayer igual, dije, eran las nueve de la noche y dije, ya, a las diez, diez y media, a más tardar, salgo a correr. Ahora sí, ahora sí voy a salir a correr. Diez y media, dije, no, mejor mañana tempranito. Mañana temprano me levanto seis y media, siete, como me levanto siempre a esa hora, me levanto y voy y corro, y voy y corro. Seis y media, siete de la mañana, ningún correr, no fui a correr, y así estoy todos los días. Bueno, entonces, a partir de este lunes, estaremos con el señor profesor, el número diez de la selección de Perú, de Esporte en Cristal, vamos a estar aquí en el pentagonito, a partir de las seis y media de la mañana, haciendo un trabajito, y vamos a poner punche, porque yo voy a jugar, yo voy a volver a jugar. Yo estoy diciendo que voy a volver a jugar, porque yo voy a entrenar. ¿Y por qué tan temprano, seis y media? Porque hay que trabajar. ¿Acaso trabajas a las nueve, a qué hora empiezas a trabajar? A las nueve, diez, seis y media, a las siete. No, pero la mejor cosa, despertar temprano, hacer deporte, tomar una ducha y tomar un buen desayuno. Una cerveza. Una cerveza. Cerveza a las seis. Alias, alias, estamos esperando yo abrir la primera de la noche. Entrenas a las diez y media y hasta tu casa a las ocho y media, tomas tu cervecita de desayuno, te duermas otra vez, te levantas a las doce, dos y media, te haces tu pizza con tu cerveza. Trabajas. ¿Ha hecho pizza y no quiero invitar? No, 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 no vengas, no vengas, no entras, no, 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 digo que yo hice el domingo, hice chicharrón, pancito con chicharrón, con camote. Bueno, yo solo no, 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 yo hice el camote y mi esposa hizo el resto. Con su cebollita. Yo no sé hacer, pero. Pues tú, dirijo. Oye, Mar, ¿se perdió? ¿Qué le pasó, Mar? Estoy acá, estoy, un segundo, un segundo. nada yo voy la masa buena esa masa dura 4 días yo hice 3 grandes mañana voy a tu casa voy a las 6 de la tarde para tomar un lonche pizza con con un juguito de fresa no, que jugo de fresa en mi casa tú estás bien loco ¿por qué? ¿no te gusta? con stevia con stevia una sangría una sangría está mejorando si no, no entra jugo de fresa yo sé hacer sangría ¿con qué? ¿con manzanita? con manzanita, claro ¿manzanita? ¿qué más? jugo de naranja naranja, naranja claro ¿da bien o no? claro, así tiene que ser un buen vinito y listo no, no necesitas ser un buen vino total es verdad pero es así que te dicen pero yo tomo buenos vinos ¿para hacer sangría no necesitas tener un buen vino? no, claro que no bueno, tienes razón yo cuando tomaba con el chechibarra este, él hacía sangría de caja de las cajitas esa caja esa me echaba su no me acuerdo no me acuerdo si era fanto o con inglesa no su esposa su esposa hacía una este una tortilla de de papas de abuenaza muy pero muy rica y eso tomábamos sí a mí me enseñaron a hacer sangría en Turquía ¿y qué es diferente acá? o sea ¿es diferente forma de hacer o igual? hola, ¿qué tal? déjame le voy a contar Marco ¿cómo estás Marco? ¿cómo estás? hola Marco ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿qué tal? ¿todo bien? bien, bien mira primero quiero decir felicitaciones por el primero gol con 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 panelista un grande amigo mío muy triste el chato ando chesi hincha de muni a muerte y tú metes gol justo contra muni entonces mira mira su carita está molesto ¿qué tal? todo bien todo bien y yo y yo normalmente Marco paro feliz me río paro haciendo bromas es más si mira si otro hubiera sido el momento ya tú hubieras empezado a reír a fastidiar con tu peinado pero como no te voy a fastidiar compadre Marco no le hagas caso no le hagas caso a estos viejos yo voy a estar contigo en esta entrevista Marco no le hagas caso a estos viejos alias yo te paso la pelota quiero que que empieces conversando con Marco el invitado de hoy día de Fugues de Patas y también saludando a la gente que ya debe estar entrando en la comunidad que puede hacer preguntas muchas cosas para hablar podemos hablar de Brasil que tuvo un paso por Brasil de selecciones de menores que pasó por todas entonces hay muchas cosas que hablar con Marco entonces Manchesco dale empieza tú tú eres el más joven de todos nosotros entonces por favor te paso la palabra bueno Marco cuéntanos un poco tu trayectoria dónde te inicias de chico y tus pasos por las selecciones que sé que has estado en todas las selecciones peruanas que eso para los que hemos estado también en la selección defendiendo los colores del Perú es un orgullo una satisfacción pero quiero que nos cuentes tú primero cómo te iniciaste y después tus procesos en las diferentes categorías de la selección peruana claro yo empiezo a los 5 o 6 años en el Lima Cricket por un tema que que era muy independiente o sea a mí no me gustaba el fútbol de por sí y me metieron ahí como cualquier chico para que empiece a seguir reglas así y de ahí de a poco le fui agarrando el gusto para que no jodas claro para que no jodas para que no jodas el chiquito jode mucho en la casa en la tarde mételo ahí encima quería hacer lo que quería para que siga reglas me dijeron la clásica claro y ahí empecé en el cricket estuve hasta los 7 después ya a los 7 8 me voy a Cantolado y en Cantolado si he estado 8 años hasta los 15 que ahí me convocan a la primera sub 15 y ahí es que ya agarro todo el proceso de la selección y después de la sub 15 que campeonamos los Juegos Olímpicos me fui a a Cristal de ahí agarré sub 17 y yo fui a Muni que es donde firmo mi primer contrato como profesional a los 18 ¿y por qué no seguiste en Cristal? ¿y por qué no seguiste en Cristal Marco? porque en ese momento yo quería dar este como ya habían dos o tres de mi categoría que en ese momento ya habían subido a Reserva y yo desesperado quería ya jugar Reserva también claro en ese momento Cristal no subía a los jóvenes así nomás por ya esto estaba yendo bien súbelo o sea respetaban mucho el tema de justo esos dos años fueron que respetaron mucho el tema de las edades y que cada uno cumpla su proceso y yo por querer adelantarme fui a a Muni que me ofrecía de repente en ese momento la opción de escalar más rápido y también veía yo mismo quería proyectarme a estar en primera más rápido también y fuiste a la Reserva del Muni a primar etapas por decirlo así los que los que te los que te conocen Marco me han contado si me han dicho que tú cuando estabas en Cristal jugabas más o menos pero una vez que te pusiste la camiseta del Muni empezaste a jugar muy bien así que ya la camiseta hizo que jugaras bien eso es lo que me han dicho también también no pero tuve un gran año ahí en Muni me fue personalmente me fue bien y de ahí es que estando en la sub 18 también de Perú ya había pasado una sub 15 de 17 estando en la sub 18 y ese año en Muni es que me ven de gremio pues de Brasil y y me dicen que vaya vaya allá a Brasil ya justo ese tema yo justo voy a entrar porque estamos hablando de Brasil Marco pero yo voy a dar buena noche es es Magallanes no es la sombra Ramos así que no voy a Ale Magallanes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal muchachos? ¿qué tal? ¿qué tal? el problema de arrugas acá el único que no tiene arrugas es Marco de ahí todo más arrugas que las coches vamos 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 trabajar vamos trabajar es parte de sonreír pero justo quiero tocar este tema Marco contigo ¿cómo fue este paso por Brasil? llegaste a un grande gremio bueno me imagino que en las mejores épocas que el gremio salió campeón de libertadores tenía un bueno hasta ahora tenía un gran equipo el entrenador Renato Gaúcho está como ya cuatro años tomando ¿cómo fue ese paso por Brasil? ¿y cómo te fue también? cuéntame un poquito claro justo ahí gremio como dices estaba en su mejor momento pues que había campeonado ese año el 2017 las libertadores y eso fue en diciembre yo llegaba en enero yo estaba recontraemocionado ahí al comienzo yo siento que me fue bien yo no fui al primer equipo fui a a la sub 20 que es como la reserva de allá yo siento en lo personal que que me fue muy bien allá en más tuve varios entrenamientos con el primer equipo o sea eso era lo lo bonito de decir como que pudiste tener aprender o tener ese roce internacional por decirlo así y nada a mí me dio pena el tema que tuve que regresar por la sub 20 por lo que en mi categoría se perdió el brasileiro y nada aproveché y me gustó muchísimo la oportunidad de poder estar allá ¿qué pasó para que no te quieres más tiempo o tú decidiste regresar no solo por el tema de la selección querer volver al fútbol peruano o buscando algo más en la selección ¿fue eso que entendí? no el tema de regresar fue algo personal porque en agosto perdemos el brasileiro y no íbamos a tener otro campeonato oficial hasta diciembre o sea el siguiente campeonato oficial en la sub 20 en la reserva era en diciembre y en enero era el sudamericano entonces yo hablé en ese momento con Amet y le pregunto que que era lo mejor que podía hacer o sea si regresar por continuidad o me la aguanto acá hasta fin de año porque yo estaba como estaba bien ahí pero por un tema de continuidad para llegar mejor al sudamericano me dijo que preferible era que que regrese y tenga partidos acá ¿y no te arrepientes de eso? de esa decisión al comienzo en su momento si me arrepentí un tiempo pero igual es cosa que pases la página y que vayas a buscar la oportunidad de volver a salir porque eso es lo que también me motiva día a día o sea querer esa revancha de querer volver a salir a otro país o claro volver a salir y seguir teniendo el sueño de hacer una carrera afuera ¿cuánto tiempo estuviste ahí en gremio? ocho meses estuve ¿y qué diferencia veías Marco en el juego el fútbol peruano y el fútbol brasileño había mucha diferencia ¿cómo lo notaste? que allá físicamente trabajan muchísimo le dan mucha importancia y el tema técnico son muchos tienen el don que son muy buenos o sea son súper dotados algunos técnicamente no sé si es que han chambeado desde pequeños pero o tienen un don que Dios les dio de por sí y técnicamente son muy buenos sí pero no todos los brasileños no todos a los que no tenían ese don los mandaron para Perú los que no tenían el don de por favor los mandaban para Perú también como en todos lados hay dos tres dos tres que eran técnicamente eran bravos bravos técnicamente es que tú no los has visto jugar a a Francesco mira pon ahí Sporting Cristal Francesco Manacero año entre los ochenta ochenta y pico noventa y pico no no 75 78 y vas a ver y vas a ver lo que era lo que era Francesco de repente amada a mí por ahí que nos has visto un poquito pero fíjate métete ahí y vas a ver lo que era la técnica que tenía Francesco Manacero mejor que mejor que cualquier brasileño se nota caldo de mi amigo se nota caldo de mi amigo Marco sí él me está matando pero no yo solo quiero hacer un paréntesis los brasileños malo que ven a Perú después de Perú se va a Europa ahí se va a Grecia a Inglaterra es un camino más fácil por aquí es bueno patas Marco ¿qué sientes que aprendiste en esos ocho meses en Brasil? ¿crees que también mejoraste tu técnica el aspecto físico? ¿qué crees que pudiste asimilar esos ocho meses? yo creo que lo que más mejoré ahí es el tema mental o sea la misma madurez y y el estar más convencido de qué es lo que quieres y a qué apuntas y en base a eso seguir trabajando y chambeando todos los días que eso implica lo lo técnico lo físico lo táctico que también es es muy importante que que ahí hay sobre todo Ponte en Europa le dan mucha importancia ¿algún compañero conocido? o sea que ahora es conocido o ya está jugando en Europa claro a Mateus Enrique con él justo cambié camiseta en el Prolímpico está Mateus Enrique Pepe que también está en el Prolímpico ahora el nuevo delantero que está ahí jugando Isaac Ponte a Mateus Enrique este Mateusinho ahí a el año pasado ya lo llamaron a la selección absoluta de Brasil entró llegó a debutar en un amistoso que entra por por Arthur y yo cuando lo veía acá o sea justo lo vi por Instagram que lo habían convocado yo decía yo he jugado yo he convivido tiempo pues con este pata me acuerdo con él fue el primero que empecé a hablar a tratar de hablar portugués así y me daba gusto por ese lado que le haya ido bien allá ¿te llegó a dirigir en algún momento o en un entrenamiento alguna práctica Renato Gaucho? no o sea estaba en la misma práctica que él o sea como sparring pero nosotros seguíamos con nuestro entrenador él solo dirigía a los a los que estaban en primera por decirlo así claro nosotros subíamos a apoyar en ese caso pero si sentía si lo viste si lo viste dirigir a él al primer equipo en las prácticas claro claro en el mismo campo sí ¿qué impresión te dio Renato Gaucho? era era serio el pata era era bien serio y que sabía bastante claro que tenía buen ojo y sabía bastante de fútbol Magda es contigo yo lo que quería decir esto es Brasil por ejemplo el jugador brasileño pero el jugador peruano yo creo que no hay mucha diferencia en la técnica ahora tú me estás hablando porque te hace la pregunta y tú dices ¿qué es lo que más aprendiste ahí? fue la mentalidad o sea técnicamente el peruano está ahí como el brasileño o sea lo que hay que cambiar acá por lo que te escuché es un poco la mentalidad del jugador peruano claro pero yo también soy de los que cree que técnicamente el peruano está ahí nomás con el brasileño y podemos pelearle como el partido pasado que 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 reza es tu perro que reza es tu perro labrador ah esos son lindos esos son lindos sí sí bacán acá al costado encima que no se despega muy bien disculpen ahí más bien ¿qué es cachorro? cachorro ya es adulto ya no no tiene seis años es grande ah seis años ah ahí está está mirando tele ¿no? está mirando la calle está mirando la calle sí ¿cuáles son tus aspiraciones este marco? ¿qué es lo que tus aspiraciones inmediatas digamos ¿no? este a corto plazo ¿qué qué es lo que 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 aspiras en tu carrera futbolística? a corto terminar bien el año este año terminar jugando con continuidad y a mediano lo más pronto posible tratar de mirar y salir al extranjero este marco aprovechando ese tema que hablando de 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 la actualidad el Cusco tuvo una tuvo un momento de campeonato que estaba siendo estaba ganando los partidos manteniendo buenas victorias de repente se cayó ¿qué pasó con el equipo? ¿hay algún tuvo algún problema interno algún problemas no sé dirigenciales ¿por qué el equipo cayó tanto? no no o sea se nos dejó dar un poco este el resultado tuvimos varias bajas lesionados las tarjetas también nos empezaron a ver gente suspendida pero creo que tuvimos así como tuvimos una buena racha también tuvimos una una mala por ese lado y creo que ya estamos saliendo de eso sí recoperaron bien ahora el último recoperaron pero tuve un momento que creo que tuvieron tres o cuatro derrotas una secuencia fue complicada y nosotros bueno yo miro todos los partidos y sé que ustedes tienen un buen equipo y me parecía raro por eso como no sabía nada si hubo algún problema interno me pareció raro eso pero no sé Cusco tiene un buen equipo cuéntame un poquito la emoción de hacer de hacer ese primero gol obviamente que ser un defensa pero importante siempre estar ahí apuntar marcar ¿cómo fue ese gol? Aldo se va a molestar si hablo de ese gol ya me molesto ese partido ya no sirve van a jugar otra vez han anulado cuéntanos ¿cómo celebraste el gol sobre todo? no, no nada en particular pero a mí me de verdad que yo tenía en la cabeza o algo me decía era como era un partido especial para mí por lo que yo había debutado en Muni en ese al comienzo de año yo estoy a préstamo de Muni al comienzo de año incluso estuve entrenando un par de días una semana entrené con ellos yo sentía que podía hacer gol ese partido por lo que era un partido especial y de verdad que no fueron segundos raros que yo sentí que estaba en un deyabú que ya lo había vivido o sea que me cayó justo y escucho a todos gritar gol y ni sabía que había entrado y no sabía ni qué hacer yo me puse a gritar de emoción nomás ¿y por qué Marcos te prestaron te prestaron o sea tú pediste el préstamo no estaba muy el chino Revena no te tenía muy en cuenta los directivos te prestaron ¿por qué fuiste a Cusco? no nada con el chino siempre todo bien gracias a Dios y yo veía que iba a tener más chances más oportunidades en Cusco entonces por ese lado yo lo vi por tema de continuidad y opté por eso ¿y contrato hasta cuándo tienes por el Muni? hasta el próximo año hasta el 2021 ¿y te gustaría regresar a Muni o te quisieras quedar en Ayacucho? Ayacucho Cusco en Cusco en Cusco perdón es altura a los dos así que no la verdad que a mí me gustaría de verdad que me ha gustado Cusco el club es muy muy bueno me gustaría quedar de hecho y el tema de Muni no sé cómo vaya a ser por todo el problema que está habiendo en el tema de dirigenciar pero a mí personalmente sí me ha gustado mucho Cusco por ejemplo Marcos yo te quería decir ¿es complicado cuando cambian de técnico cada rato? esa es como la parte mala de la película claro que cambian un técnico y siempre tienen ideas distintas de juego entonces es a veces un poco difícil de agarrarle el manejo que todo el equipo le agarra el manejo pero pero igual creo que es sobreponerse ante eso y ahora que Marcos ahora que ha dicho ahora que ha dicho que quería decir antes él está en una buena institución yo he estado en Cusco y el complejo que tiene el equipo es impresionante yo creo que son son pocos las instituciones que tienen todo ese complejo el complejo es extraordinario de eso es lo que el primer día desde que el primer día que llegué y lo vi yo me enamoré de ese complejo son tres canchas a uno de césped de verdad de primer nivel y aparte que tiene la vista en las montañas el cielo de Cusco es claro o sea no tiene no había ni nubes creo que ese día y se veía todo se veía muy bien había un buen paisaje de verdad que era es muy lindo ese complejo ahora ahora que ya se está en Cusco mira Magallanes y yo hemos jugado en el Cusco ahora si tú quieres que alguien te diga cómo es Cusco en las mañanas en las tardes vas y le preguntas a Alex y si quieres saber cómo es Cusco en las noches bien y si me preguntas a mí no hay ningún problema es la parte que querían llegar eso es parte es parte de la de nuestra de nuestra de nuestro programa de estar aquí entre amigos bromear contar cosas y saber más de tu carrera yo de verdad yo quisiera saber tú vas pasando no solo por las elecciones pero Gareca se ha tenido en cuenta muchas veces a ustedes mucho del grupo que tú has jugado cuenta algunas experiencias de la selección algunas veces de Sparrow cómo te ha tratado si tú piensas en hacer un buen campeonato toda la federación te conoce volver a la selección hay un proceso bueno pasando por la selección ¿cómo ves ese tema de la selección para ti? No el tema de la selección yo creo que es un privilegio y es algo es lo que más desea cualquier jugador de estar en su selección y y lo veo como que tienes que hacer muchos méritos para poder estar en la selección y sobre todo ahorita actualmente que es una selección a nivel mundial muy buena y creo que tienes que trabajar mucho para estar ahí igual a mí me encantaría en algún momento poder estar y para eso hay que trabajar mucho como digo ¿qué jugador de qué jugador admiras peruano no del extranjero me imagino que muchos pero peruano en tu posición peruano zambrano ¿y eres reaccionas como zambrano o eres un poco más calmado para jugar ¿cómo te consideras tú para yo la verdad sigo a todos los centrales peruanos de la selección siempre trato de seguirlos de verlos y me parecen de muy buen nivel todos pero al que tengo un poco más gusto por el tipo de jugador es de Carlos de Zambrano no tiene está bien está muy bien por ejemplo ahorita que él habla de Zambrano ¿tú qué crees de todo lo que lo critica Zambrano de la forma de jugar de su forma de ser ¿qué opinas? si de repente no es este que a primera vista no es el el que lo es y te jala el ojo porque se va a tirar dos bicicletas y dejan el piso a dos, tres sino él tiene otro tipo de juego que es más de friccionar de repente más este de marca pero a mí particularmente me parece un gran jugador y la parte que lo critican esto de las reacciones pero también con el árbitro que había ese día encima que todo era era de Brasil a cualquiera creo que se le podía escapar algún mal choque o algo este Marco la la verdad Zambrano ha tenido azar cuando nació en Perú porque si hubiera nacido en Argentina o en Uruguay él sería el mayor stopper de todo el mundo el estilo de juego que tiene es muy fuerte pero muchas veces no solo yo creo que todos han visto como los defensores de esas selecciones que te comenté da con todo la vida da con fuerza mete la cabeza rompe la cabeza del otro y sale aplaudido del estadio el tema que aquí en Perú lamentablemente la gente lleva siempre para la maldad lo que principalmente Carlos Zambrano hace dentro de la cancha obviamente que salió expulsado con razón porque llegó y dando un codazo pero nosotros no podemos matar a los jugadores así por ejemplo ahorita que me vas a acordar tú lo has visto jugar a Lugano claro Lugano rompió la cabeza y sale contra Marcos lo has visto jugar Marcos lo has visto jugar a Lugano yo sí claro a Paolo le reventó la cabeza un cabezazo y para Uruguay es el mejor jugador que tiene exactamente ahí voy Marcos y no solo en Uruguay él es ídolo en San Pablo campeón mundial con San Pablo para Libertadores y Mundial en eso que quiero llegar muchas veces la reacción de uno dentro de la cancha sabemos todos aquí es una pero la clase de jugador lo que da el corazón que pone y cómo llega debería ser que la gente aplauda de la misma forma que mismo con una carreta roja el corazón que mete en toda la jugada y era eso donde quiero llegar y aquí la gente lamentablemente mata al jugador muchas veces afasta a un jugador de la selección por tantas cosas que hablan todo el día ahí por la calle por el periodismo mucha gente que no sabe de fútbol hablando tonterías entonces esa es una opinión mía simplemente quise lembrar porque como Marco tiene no solo le gusta yo estoy diciendo también para mí hoy día Carlos Zambrano mejor defensa de Perú no me gustaría no tenerlo en la selección porque es un grande a ti te gusta a ti te gusta de otra manera a Marco le gusta como futbolista a ti te gusta de otra manera claro Marco antes antes que entraras estábamos hablando y vi que estaba molesto porque te había sido al gremio y él quería irse al gremio pero el gremio de maricones y se agré es así Marco pero por otro lado tenemos a Almudo Rodríguez que también me imagino que es un referente para ti y que a diferencia de Zambrano que para mí yo también considero que Zambrano es un crack para mí también es uno de los mejores centrales que yo he visto dentro de toda mi vida en el tema del fútbol pero tienes también al otro que es Rodríguez que a diferencia de Zambrano si es más equilibrado no comete tantas faltas sin embargo recupera mucho balón de tanto arriba como por abajo claro yo creo que entre los dos se complementaban cuando hacían pareja se complementaban muy bien porque Rodríguez es otro tipo de central o sea tiene toda la elegancia del mundo para anticipar para no pegar para salir jugando sin necesidad alguna vez igual alguna vez si ha metido o sea aún ha hecho un cruce fuerte o algo pero no es su principal forma de ir a robar el balón por decirlo así a lo que voy es que claro tú tienes como referente Zambrano y me parece muy bien porque es un crack pero también está el lado este de Rodríguez que es otro crack claro también no acude tanto al tema de la falta que en varios momentos le ha perjudicado a Zambrano no eso sí o sea cada uno puede tener este un estilo distinto pero a mí particularmente me gusta me gustan los que pegan aparte marco del tamaño también hay que golpearte porque no hay que tener tamaño y es como el chato chefe no tiene tamaño el chato hay que golpear por ejemplo si hablábamos por ejemplo de Will Rodríguez yo lo he tenido compañero de ahí en Cristales de un caballero el hombre para hablar con él tienes que hablar a las 10 de la mañana y él te va a responder a las 11 de la noche porque no hablas nada así igualito pueda por ejemplo si hablamos de gente fuerte yo sigo diciendo Ramos por ejemplo el español que te mete más patadas y en España nunca lo critican Pepe en Portugal son figuras lo que yo voy a esto es que cada quien tiene su temperamento falló por el brazo y Ramos mete cada patada 20 patadas por partido y no lo expulsa sino que al peruano es distinto yo creo que como dijo Vika en un momento si Zambrano fuera jugador de español o fuera argentino o fuera uruguayo o fuera de Portugal no lo van a tratar así como lo trataban lo que hay que hablar claro por ese lado sí o sea igual yo sigo pensando que hay varios estilos y y y como se llama y creo que es algo muy positivo para hacer una mixtura al final de todo porque juntando las virtudes de todos creo que sale algo muy bueno igual yo he tenido la oportunidad de aprender mucho cuando estábamos de Sparrin de Rodríguez y son también estaba Ramos en ese momento Araujo estaba Abraham desde ahí y como personas son muy buenas también entonces y Marco era aprovechar ese momento Marco aprovechando que tú estás hablando de centrales de Jeromel Kaneman en Gremio tú acompañaste bastante de cerca como 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 lo ves también y Jeromel en ese momento llegó la selección también claro Jeromel en ese momento se fue al mundial con la selección yo aprendí primero que eran también me tocó la suerte que ellos también eran muy buenas personas y por ese lado podías aprender mucho también y futbolísticamente igual Kaneman era el que pegaba era el el que va más fuerte por decirlo así y Jeromel tiene es más como el Mugo por decirlo así que es más anticipado que es más elegante de repente para jugar pero igual también cuando cuando pega también pega y eso solo para para todos nosotros amigos tal vez ustedes no saben la historia de Jeromel salió muy temprano de Brasil y a los 30 años regresa a Brasil un desconocido vamos decir así del fútbol brasileño porque salió viajó mucho por todo el tiempo y regresa y llega al gremio y acaba saliendo me dijo que él él me habló en español y yo me sorprendí porque sí y me dijo que había jugado en Sevilla y que ahí había aprendido español exacto entonces la gente no sabía cuando llegó al gremio bueno empezó ese equipazo de gremio campeón de libertadores campeón convocado para la selección mundial entonces para ver que todos los jugadores están en los radares de todos los entrenadores y cuando está haciendo una buena campaña siempre llega donde debe estar entonces bueno que es un ejemplo para todos los jugadores que no dejó recién a los 30 31 años llegó la selección de Brasil imagino marco ¿tú qué edad tienes? igual mundial también sí ¿qué edad tienes marco? yo 21 ah estás chivolito todavía tienes muchos todavía por delante igual que yo tengo 24 ¿qué te rías compadre? ¿qué? tengo 24 yo tengo que tengo 24 botellas de cerveza acá tengo dos cajones dos cajas tengo acá me han contado que dice que ya no estás tomando ¿verdad? has cambiado ¿verdad? no, no lo que pasa es que me fui al doctor te cuento me fui al doctor y el doctor me dijo que tengo presión alta entonces ahora tomo un día sí y un día no para bajarte ahí ya me estoy cuidando ahí ya me estoy cuidando ya marco marco ¿y tú cómo eres con el tema este del alcohol? ¿te tomas tus cervecitas? ¿no tomas nada? ¿cómo manejas eso? no, no el tema el alcohol igual cada uno es libre de hacer yo lo veo así pero yo personalmente sí me cuido me cuido bastante rara vez así y sobre todo algo que es más un tema más familiar por decirlo así claro pero eso es mejor marco yo tú sabes mira de repente no he visto nunca yo lo veo siempre con el tema de de tomar y esas cosas quizás ahora claro ya dejé de jugar y lo puedo y lo puedo decir pero sí sería bueno para tu carrera y te habla la voz de la experiencia en ese sentido que siempre te mantengas al margen del tema de de estar como tú dices no pero es que verdad como él dice si es una reunión familiar y eso perfecto está bien pero que no sea algo constante porque de todas maneras eso compadre te perjudica no sólo no sólo eso estamos hablando en exageros en todo en todo todo que es en exageros te hace daño hasta entrenar demasiado te va a causar daño entonces mantener el profesionalismo obviamente si en una reunión tú puedes tomar algo si te gusta muchas veces mira a Francesco no toma una gota de álcool y tiene 70 años ¿no Francesco? ¿qué pasa? o sea te ves que hablas eso del alcohol y todo yo cuando yo muy poco era de tomar hasta ahorita no pero yo cuando recién empecé a jugar yo decía yo no quiero jugar porque yo yo no quiero tomar mejor dicho yo tenía mucho el ejemplo de Cubilla que la gente decía que Cubilla no tomaba por a mí me gustaba mucho el juego de César Uribe la quimba y todas esas cosas yo entonces yo me crié con eso de que Cubilla no toma que se toma un vinito y por eso ha sido más no tomar yo empecé a tomar no me acuerdo en Cristal cuando llego a Cristal hay una reunión entre la gente y yo la cerveza pasaba y yo lo agarraba hasta que uno de los jugadores me dijo si no tomas no vas a estar en el grupo cosas así que te dicen pero me tomé un vasito chato y ya me gustó un poquito la cerveza porque tú tomo más cerveza que otra cosa pero yo le doy un ejemplo que no hay que tomar o sea que bueno que bueno porque tú de chico admirabas a Cubillas yo le fregué porque yo miraba al Cholo Sotil a Chale admirar 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 que no tenía que admirar ¿no? debería haber admirado a Chumpita de repente el tío chumpe o tal vez agajar no es tema de tomar y si de juzgar como ir ¿no? sería mejor ¿no? mis referentes son el Cholo Sotil y Roberto Chale en la alimentación ¿cómo eres Marco? ¿te cuidas así al extremo? ¿cómo eres? cuéntanos sí o sea de por sí en todo sentido trato de cuidarme bastante y esa era la alimentación era un problema que tenía porque ahí sí me desbandaba por los chocolates puta y era dulcero dulcero al mango y claro y antes yo no sabía todo el tema que había de los pliegues y esto y recién aprendí a los 18 por decirlo así que que tenías que comer menos carbohidratos más proteína meter la ensalada también y ahí recién empecé a aprender y a cuidarme mucho con el peso y ahora ya es algo con lo que convives día a día ¿tú tiendes a subir de peso rápidamente o no? ¿te mantienes? me parece yo sí yo siento que sí porque familia sí tanta cucha y varios bueno si conocemos a alguien que es de tu familia más o menos que sí está está un poquito ¿no? sí un poquito sí sí no queremos decir el nombre para no dejarlo mal no hablemos del nombre pero escúchame Vika no hay que decir el nombre no hay que decir para no dejarlo mal pero de acá sí le quiero mandar saludos a un amigo nuestro Omar Morote que es un productor Camoche 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 le mandamos un abrazo fuerte no podemos olvidar nuestro productor nunca este Marco ¿y cómo te fue en Brasil? mucha carne ¿no? principalmente los gauchos claro ahí le meten asado parrilla también era un vicio todos los fines de semana hacen parrilla carne asado y chuleta era ya me acuerdo la que más comen pero la comen con ensalada no es como acá que la comemos con papa papa y choco choco graciosa le metían claro esa vaina te hacía subir de peso también porque era una carne que traía más grasa también a mí me hubiera gustado Juan en Brasil para ir a comer carne porque todo ahí en el carnaval de río esa carne yo hubiera querido comer parecía que estabas en una película los primeros días pasabas y puro ojito verde puro ojito claro pero también ahí tenías que tener cuidado compadre porque hay muchas sorpresas ahí en Brasil hay muchas sorpresas pero no no pero donde estaba Marco impresionante Puerto Alegre el sur el sur de Brasil tú no sabes no me imaginas dónde estaba eso ese es Rio de Janeiro pero por ejemplo cómo lo ves al chato en Brasil se iba a morir en dos días dos días me iba me iba me iba caminando y regresaba en silla de ruedas compadre iba a estar pero Marcos te quería decir tú siempre fuiste de defensa o cómo empezaste porque muchos empiezan de delantero y terminan de defensa otros de defensa terminan de delantero extremo cómo empezaste yo empecé de chiquito siempre me ponían de defensa de ahí me fui de arquero y de arquero sí estuve varios años hasta justo antes de empezar federación así a los 12 ahí es que ya vuelvo vuelvo a jugar y desde los 7 hasta los 12 habré estado de arquero y después ya empecé de volante central hasta de los 12 hasta los 15 y justo antes de la sub 15 que convocan de mi categoría ahí es que empiezo a jugar de central y desde ahí no salí ya que de central ¿te acomodaste? ¿y qué parecías de arquero? de arquero me decían que era mejora de verdad me decían que de defensa estaba estaba para la vana que me quedé en el arco ¿y cómo así cambiaste? ¿por qué te fuiste de defensa? ¿por qué no te quedaste arquero? porque justo en ese momento ya era ¿cómo se llama? era fútbol 7 y pasábamos ya empezar a jugar fútbol 9 así este fútbol 11 y en el equipo que yo estaba en Cantolao Cantolao Callao hasta que con ese equipo ganábamos ganábamos siempre ganábamos todo todos los campeonatos siempre ganábamos o sea solo con Cantolao Nobucci era como los partidos los peleados los picantes y siempre yo tenía esas ganas de querer salir de de poder hacer un poco más o sea de participar más y en el arco a veces solo era solo era un partido que por decirlo así participabas y los demás partidos no te daban mucho no te atacaban y me aburría o sea yo quería participar más por decirlo así y ahí es que me mando a a jugar ahora justo que ha hablado Marco de Cantolao y que dice Cantolao Callao Cantolao Cantolao oye Cantolao Cantolao Tiburones este Delfines Delfines Pejezapos Pejerrey Pe bonito de todo de todo tiene Cantolao Matarraya claro en ese momento ya ABC increíble la B era Cantolao Delfines y la C era este Cantolao Cangrejo Cangrejo ahí está mira escúchame vamos a hacer nuestros equipos Cantolao por ejemplo Cantolao Cangrejo Sería Pica Cantolao Cantolao Poca Sería Maga Cantolao Pejerrey Cantolao Pejerrey Sería yo Chiquito no Cantolao Borracho Cantolao Borracho Sería yo y Francesco que sería Cantolao que sería Francesco Ay Delfines No No Cantolao Tortuga porque Tortuga como miércoles de año Cantolao Tortuga de mar Tortuga de mar Oye Marco Marco mira yo cuando jugaba cuando era chico y empecé antes de que debutara yo me ponía neta digamos yo estaba en las divisiones menores de cristal y mi meta era por ejemplo debutar a los 17 años una vez que debuté esa edad después quería una convocatoria de la selección juvenil me ponía poniendo metas después cuando iba a llegar a la selección cuando iba a salir al extranjero yo más o menos me ponía edades en las cuales era como para yo mismo presionarme y trabajar más duro para que se cumplan esos objetivos que yo tenía tú tienes algún objetivo así digamos hasta los 22 años yo quiero salir al extranjero quiero jugar en un equipo grande Perú etcétera piensas de esa forma o simplemente te dedicas a entrenar a trabajar duro y que venga lo que tenga que venir o sea al comienzo yo también tenía así como dices que tenía las metas bien marcadas pero ponte porque yo decía a los 17 tengo que que debutar en reserva a los 18 tengo que debutar en primera y a los 18 también me tengo que ir al extranjero decía o al final de cuentas las 3 las cumplí o sea fue bien loco porque jugaste en un equipo grande también porque ya jugaste en el Muni entonces ya jugaste en un equipo grande es la verdad justo este un día antes de mi cumple es que debuto en reserva antes de cumplir 18 entonces todavía tenía 17 yo ni cuenta me había dado claro a los 18 debuto con Muni y es que me voy a Brasil pero después de eso empecé a tomar en cuenta que no siempre se da como tú quieres y que hay muchas cosas que escapan de tus manos puede ser te lesionas o no encajaste bien en ese equipo no ibas con la forma de jugar igual siempre tratas de apuntar que sea lo antes posible tus metas pero no siempre va a ser como planeabas y si a mi personalmente cuando me descuadra esa vaina puta me rayo me rayo la cabeza y todo y te vuelves enfermito por eso claro muy obsesivo claro te vuelves obsesivo tú pasaste por algunos clubes de provincia vimos tu ficha en ese momento pensabas que tu carrera había cambiado un poquito porque tú tenías que tener un paso en algunos equipos que jugaste como tú pasaste por algunos clubes antes de llegar ahora a Cusco fue esa provincia algunos clubes de menor expresión pero ese cambio que dio de regreso de Brasil volver al fútbol peruano no estar en un grande no estar en un grande y mismo así tu estaba en la selección de menores ese cambio que dio en su carrera tú notaste bien has sentido fuerte eso claro al comienzo yo decía pucha yo quiero quiero estar en en alguna posición mejor o o querer escalar más pero es lo que me decían demuestra que que puedes escalar más demuestra que que puedes dar y después este piensas en eso no es que te va a llegar antes de que no no demuestre o sea gánate eso es lo que siempre me decían gánate esa chance para poder estar y luego ya que te la ganes aprovechala después vienen las cosas solas te dicen pero eso es Mica pero eso es bueno o sea yo sigo no pero chato yo iba a comentar no no es bueno para muchos jugadores es malo que mira tenemos aquí un caso y Marco está volando en primera en un grande un equipo bien ordenado está bien pero un jugador joven que sale de Muri se va a Brasil a un gremio regresa está mismo seleccionado y empieza a volver a algunos equipos de provincia hay muchos chicos que se quedan y desaparecen por eso para mí lo que hizo fue bien retomó la carrera en un sentido aprovechó la oportunidad y ya ya volvió a primera en un grande equipo pero hay muchos que están en selección están en gremio ver todo lo que es los equipos grandes y volver para complicado hay muchos jugadores que se quedan yo lo decía ¿sabes por qué? porque creo que un futbolista valora mucho más sus éxitos cuando ha estado en algún momento en algún equipo chico en ciudades que no son muy muy bonitas y ha tenido que sacrificarse y eso es bueno también o sea saber de todo o sea saber del lado feo del fútbol equipos donde de repente se retrasan en pagarte donde no tienes campo de fútbol donde no tienes campo feo luego estar en equipos donde de repente son grandes pero tampoco no te pagan pero si tienen campo de no entrenar y pasar por diferentes etapas eso ayuda mucho para después cuando Marco seguro porque estoy seguro se va a ir al extranjero va a valorar todo lo que ha vivido llegar al extranjero él sabe que le ha costado y seguro lo va a tomar de la mejor manera y va a saber aprovechar el tiempo que ha estado o el tiempo que va a estar en el extranjero yo creo que eso es bonito es importante que los jugadores puedan tener esa evolución de pasar a un equipo el peor hasta el mejor ¿no? claro eso es algo que a mí me me da mucho que pensar y algo que me decían o sea de repente a tu corta edad ya tuviste por lo menos un pequeño paso por un poco de todo o sea de un club en primera que que estaba abajo un club en primera que estaba peleando arriba o media tabla para arriba tuve los de gremio en el extranjero que los tratan como reyes allá has visto cómo tratan a los de la selección mayor cómo te trataban a ti mismo en la sub-20 o sea que era algo muy similar que es a uno también y he tenido un club en segunda división que también es la otra cara de la moneda que que no no es no es nada cómodo por decirlo así de ese de ese tipo lo que dicen de la cancha del camerín que de los mismos uniformes o sea es un poco un poco de todo esa mixtura que te da el valorar las cosas eso es bueno eso es importante por ejemplo Marcos ¿no? los chicos de tu edad de que tú has estado en los juveniles en las selecciones ¿cuántos de ellos están jugando? que están ahorita en primera división contigo hay varios de verdad de mi de mi promoción hay varios Pacheco 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 está en Fluminense claro Pacheco está en Fluminense Marcos López está en en Estados Unidos Tabara Tabara está en Cristal Mora en Alianza en Cristal está Tabara Huerto Libares Inga hay un montón de mi categoría han salido varios de verdad y así como en Cristal hay muchos equipos hay varios varios nueve ojo Marco yo no te escucho ahora que has dicho que en tu categoría hay un montón ¿no? y te he escuchado el tema de que cuando tú eras chico a los 17 años veía que habían promocionado a otros y que tú ya querías estar ahí el futbolista compadre evolucionamos en diferentes edades entonces creo y esto es un consejo hasta de un conejo como dicen tú no te preocupes si de repente hoy en día cinco de tu promoción están jugando en Europa en Estados Unidos tú con tu trabajo en algún momento lo vas a llegar no te desesperes no trates de decir no porque mis compañeros están ahí yo también quiero ir ahorita no tranquilo te va a tocar a ti ahora o te va a tocar a ti en cinco seis años eso depende no es que tú te vas a apurar ese es un consejo o sea haz tu carrera como tiene que ser no te desesperes no mires y tal cual por ese lado o sea de verdad yo recién aprendí eso este año en la pandemia y y es lo que te dicen o sea no todos debutan a la misma edad no todos debutan este y son titulares ese mismo año o sea agarrar la continuidad no es fácil te dicen el central y el arquero son puestos más complicados para que empiecen a jugar o o a tener minutos por la misma edad porque siempre usualmente atrás ponen a a los más experimentados el delantero de repente es más este accesible que que entre a los partidos siendo menor o que mire de repente o sea eso eso sí me decían que cada uno tiene va a su ritmo y y va haciendo su carrera a su manera que no 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 eso es mira Mica Mica tú a qué edad saliste de Brasil a qué hora a qué edad saliste de Brasil a jugar al extranjero yo salí a 21 años 20 tú Francesco yo salí a los 23 20 Maga tú 23 también salí me fui a 23 a Escocia tuve ahí mi primera experiencia fue ahí en el equipo que estuvo Francesco yo salí a los 20 hablaba muy bien de Francesco que en Yalesca había una chica en Escocia que se llamaba Yalesca creo las chicas las chicas hablaban bien Maga yo hablaba muy bien ahí cuando fui hablaba mucho de Francesco de peruano lo que pasa yo cuando vivía parecía que yo era brasileño me pensaban que yo era brasileño por el juego yo pensé que ibas a decir nigeriano pensé que ibas a decir nigeriano a los 23 ahí salí chat tú a los 4 a los 26 a los 26 años salí a Bélgica a Bélgica sí pero yo también de ahí fui a Chile no me mantuve mucho tiempo afuera me hubiese gustado mantener más tiempo afuera por ejemplo lo que le pasa a Marco fue una bonita experiencia joven entonces él ya sabe lo que es estar en el extranjero entonces él tiene esa mentalidad hoy que juega ahora ahora sí como consejo Marco si te llegas a ir al extranjero agárrate con uñas y dientes y no regreses regresas para para que te despidas ya del fútbol eso sí es verdad no son oportunidades que uno tiene que agarrar y pero un momento llega de verdad buena conversa bastante recéntengo marco 21 años ahí jugando en Cusco como habla parece parece que tuviera más años no exacto sí ya tiene experiencia el peinadito lo ayuda el peinadito lo ayuda lo que pasa es que oye no pero de buen tiempo pero los chicos a su edad o no me vas a decir se hacen su peinado así se pintan el pelo se lo agrada no el señor el señor marco se le ve un caballerito bien peinadito tranquilito ese ese peinadito así con un bigotito podría trabajar haciendo las milículas de Pablo Escobar el hombre aparte la forma como habla también tiene ese plus así que puede ser peinada que es importante ese peinadito también te ayuda a otro ritmo claro ya sin idea oye escúchame si no es delantero te ve a ti de central uy no este central es serio pega mira su peinado está serio tú eres central y te pintas el cabello de amarillo rojo este central es un payaso manténgase así compadre ese peinado sobre todo ese peinado me ha gustado le voy a tomar foto ahorita y voy a ir mañana al peruquero le voy a decir hazme un corte igualito al de marco le voy a decir tiene un baile ahí con el peinado adulanto Alfonso espérate claro solamente el peinado porque la forma de jugar ni te copias compadre por favor tú entras escúchame te dice a ver como no tengo que jugar como no tengo que jugar entras a google y pon pocho adulanto y ahí ahí vas a ver como no jugar pero tiene buena zurda no 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 estamos hablando del papá del papá Gustavo Gustavo aparte no es su hijo el cocho juega muy bien él no es su hijo no en Portugal ahorita está claro juega muy bien estamos hablando de su papá estamos hablando claro del papá o sea lo que pasa es que no es su hijo como dice Maga ahí treparon techo solo que cocho lo firmó treparon Maga ahí treparon techo no pero nosotros nosotros cochineamos pero Alfonso el papá de Gustavo él fue campeón en la U jugó en la selección peruana muchos años en España claro un carrerón muy buen central era no y tenemos lo que pasa es que bromeamos porque tenemos mucha amistad con él él tiene una correa grande se deja bromear y todo entonces es más Francesco hasta ahora a Pocho lo invitan a estos partidos internacionales de de las estrellas así del fútbol a él lo invitan sí sí no para aclararle para aclararle a a Marcos porque Marcos pensaba que era el hijo no estamos hablando del papá no 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 sí sí la el hijo tiene una buena zurda le va muy bien allá del personal anda parejo el papá sí es un peligro tú sabes que Gustavo el hijo estuvo estuvo un tiempo en mi academia y lo que yo más rescataba de Gustavo además de sus condiciones técnicas porque tiene una muy buena zurda es que tenía mucha mucha personalidad tenía desde chiquito tenía mucha personalidad él asumía el juego agarraba la pelota él pateaba los tiros libres los penales y eso le ha ayudado mucho a salir al extranjero y ahora mantenerse allá el tema de la personalidad también es importante y una última pregunta por mi parte Marco tú cómo te ves así en el tema de la personalidad digamos porque hay muchos centrales que se caracterizan solamente por defender pero hay unos que van un poquito más allá y asumen proyectándose en el juego aéreo pateando tiros libres penales como Sergio Ramos tú quisieras llegar en algún momento a esa situación de también ser un líder dentro del equipo no solamente defendiendo sino también en el ataque sí eso sí me gustaría y es algo que apuntas pero yo creo que paso a paso primero porque también un poco zapatero a sus zapatos yo no soy bueno para pagarle tiros libres no me voy a poner en la cola para patear tiros libres por ese lado claro si lo tuvies de cabeza anda a los cornes de cabeza pero tiro libre así no 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 pero Marco mira esto es sin broma sin joder tú te pones a practicar claro seguro mira después de practicar unos años ahí sí pero ahorita hoy por hoy es Marco el Lobo González Vigil el loco ya toda su carrera y acá está Vica Maga Maga Pacheco que lo conocemos muy bien toda su carrera fue meter meter tirarse de cara el choque en municipal él empezó bueno no perdón en alianza él empezó a practicar este tiro libre tiro libre y después terminó pateando tiros libres si tú eres un buen jugador empiezo a practicar y vas a ver que tú sin darte cuenta va a pasar el tiempo y tú sin darte cuenta poco a poco vas a ir mejorando hasta en algún momento vas a llegar a no tengo que vas a empezar a patear como Francesco o como Vica que bueno te patea muy bien pero no pero por ese lado sí sí la misma idea o sea si la practicas y ya te está saliendo ya te está saliendo bien ahí sí el tiempo que te demore yo digo unos años por decirlo pero si ya te está saliendo bien a mí que le demoró 10 años ya te pones en la cola ahí sí si ya vas bien ahí sí ponte en la cola pero escúchame Marco no hables de no hables de cola porque después mi causa se ahí sí que vas a estar jodiendo no no la fastidies no 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 o o Marco primero te quiero pedir desculpas que cuando empezó el programa yo hablé que estaba tranquilito que estaba molesto que no iba a hablar imagina que todo el programa estuvo ahí jodiendo a todos nosotros a ti a mí a Maga a 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 No sabemos qué hacer. Te pido mil disculpas por todo lo que pasó. Llévatelo al Cusco, Marco. Escúchame, faltó el equipo de Omar Morote en el Cantolao. ¿Sabes cuál sería? El Pez Globo. Bueno, muchachos. Vamos a liberar a Marco. Gracias, Marco. De verdad, un gusto conocerte. Vamos a tener mucho más, Charles. Mucha suerte en tu carrera. Sigue así. Meta goles en Muni cuantas veces tú quieras. En Cristal, Alianza. Eso es lo tuyo. Dale. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Dale. Gracias, por la buena onda. Marco, suerte en tu carrera. Gracias, Marco. No le vuelves a hacer un gol al Muni. Ya. Te hago la bronca. Chau. No vemos más. Cuídense. Chau, Fá. Cuídense. Chau. Chau.